Muy bien, buena desprez a todos y a todos. Muchas gracias por venir en una tarde como esta, con estos calores. Sabéis que esto nos da comparado con el calor que pasaremos en el infierno todos los que defendemos el cannabis. Por tanto, esta temperatura es para irnos acostumbrados. Bien, el motivo del acto de hoy es, al que han tenido la amabilidad de invitarme, es reivindicar la regulación integral del cannabis y lo vamos a hacer aprovechando la coyuntura electoral. Es decir, de alguna manera podríamos decir, como en el chiste aquel, nosotros en esto de la política nos hemos colado. Venimos a hablar de un tema en el que gente como Xavi y algunos otros son activistas de los movimientos sociales de hace muchos años. Y la coyuntura electoral nos ha dado la oportunidad de poder volver a poner en la agenda mediática, en la agenda de actualidad, una lucha que algunas personas llevan decenas de años adelante. Por tanto, en esto de la campaña electoral, como decía, de alguna manera nos hemos colado. Y desde esa lógica de que nos hemos colado, hemos podido también, como luego Xavi os contará, colocar también en el programa electoral, en este caso de SUMAR, unas cuestiones que pensamos que son necesarias para plantear, para introducir un cambio de partido. Yo voy a ser muy breve. Solo recordar un par de cosas. Desde Podemos, en el 2018, presentamos en las Cortes Valencianas una proposición de ley que fue aprobada con el apoyo de Compromís y con la reserva de otras fuerzas políticas, en el que reivindicábamos la necesidad de una regulación interna de Canadá. Claro, esto, como decía el otro día un viejo compañero en Twitter, con la que está cayendo, con la de problemas que tiene el país, y vosotros os ponéis a hablar de una cosa de porreros. Pues no. Nosotros estamos hablando de una cuestión de derechos humanos. Una cuestión de derechos humanos que, además, afecta directamente al artículo 43 de la Constitución, que es el derecho a la salud. Se estima que hay unos 100.000 usuarios en España de cannabis terapéutico. Personas, sobre todo, afectadas por cáncer, afectadas por fibromialgia y por otras dolencias, que encuentran en el cannabis un remedio para sus dolencias, como luego tendrán la ocasión de explicar los ponentes con mejores argumentos que yo. Pero también reivindicamos que el cambio de paradigma del cannabis, además de reforzar los derechos humanos, el derecho a la autodeterminación personal, también fomenta un uso responsable de un producto que está en la naturaleza y que no es ni mucho más perjudicial ni mucho más peligroso que otras drogas como son el tabaco y el alcohol, que están perfectamente reguladas. Pensamos que, además, el cultivo del cannabis es una manera de dar una salida a muchos territorios, a mucho terreno baldío y a muchas familias que trabajan en la agricultura y que pueden encontrar un medio de vida. Pensamos también que esto colocaría en un ámbito bajo la luz de la generación de empleo y, por tanto, la generación de ingresos fiscales y la mejora de la economía de familias, pero también de la hacienda pública. Y, sobre todo, tenemos, además, el convencimiento de que esto se sacaría del lado oscuro a una actividad que ahora están controlando mafias y laboratorios, mafias en el lago oscuro, vinculados, además, a otras actividades que tienen que ver con el tráfico de seres humanos, con el tráfico de armas, con la corrupción y con otras actividades delictivas, pero también otro tipo de mafias, mafias blancas, que son los laboratorios farmacéuticos que a nivel multinacional están intentando hacerse con el control de un producto que realmente está demandado por la sociedad. Esto no es una cuestión de minorías. Cualquiera puede tener necesidades de salud que le lleven a la necesidad del uso terapéutico del cannabis, pero también entendemos que debería haber una regulación integral que incluyese el uso lúdico. Hay aproximadamente unos 2 millones de usuarios del cannabis en España, de manera habitual o de manera esporádica. Hay un momento favorable desde el punto de vista social y creemos que, por tanto, la solución tiene que ser una solución política, una regulación del cannabis, una ley del cannabis, que acabe una vez por todas con una situación que atenta contra la dignidad de las personas que por necesidades de salud tienen que recurrir al cannabis, que además tienen que tener la capacidad de autocultivar y de controlar su propia patología y su propia terapia y no depender de multinacionales que están haciendo un gran negocio a costa de esta necesidad. Y luego también pensamos que las personas adultas tienen que tener un acceso siempre que desde los poderes públicos se genere una cultura de la información y de la educación para que se pueda hacer un uso responsable de una sustancia que, como decían, no reviste más peligros ni más capacidad adictiva que puede revestir otras drogas legales como el tabaco. Por tanto, estamos aquí para hablar de este tema y para mí es un placer, porque todos los activistas que hoy están aquí son viejos conocidos, pero especialmente Xavi, que es una persona a la que le tenemos un afecto y un respeto especial por su trayectoria en la lucha para la legalización del cannabis. Hola, buenas tardes a todas las personas que os habéis reunido hoy aquí en Carrevolta y también a Carrevolta quiero agradecerle la cesión del espacio. Hoy os doy la bienvenida a este acto de campaña electoral de las elecciones generales del próximo 23 de julio de la coalición Compromiso Humar, acto que organizamos para hablar sobre nuestras propuestas y que podáis aportar las vuestras. Hoy ya estoy aquí con vosotros y vosotras debido a que uno de los principales promotores e impulsores de nuestra PNL sobre el cannabis, pues me lió un poquito. Bueno, me lo pidió y realmente siento la confianza, siento el apoyo y creo que se hizo un buen trabajo entonces y creo que se puede hacer un buen trabajo ahora con personas con todas las responsabilidades como los restos de compañeros y compañeras que me van a acompañar hoy en la mesa que no he venido solo, me acompañan compañeros que representan a un colectivo represaliado, pues son agricultores de cáñamo, me acompaña la presidenta del Observatorio Europeo de Consumo Cultivo de Cannabis que nos presentará las peticiones, las demandas de la sociedad civil organizada, la ley cannabis ya con sus siete puntos y luego tenemos a un representante del grupo de estudios, profesor de la Universidad de Valencia, investigador que nos hablará sobre la investigación del cannabis. Cuando hablamos de cannabis, ¿sobre qué hablamos? Pues hablamos de la planta cannabis sativa L, sus subespecies y los derivados. Esta planta y sus subespecies producen compuestos orgánicos llamados fitocannabinoides, al igual que nuestro organismo también los produce, endocannabinoides y la industria farmacéutica, cannabinoides sintéticos. Todos ellos activan el sistema endocannabinoide o SEC de los mamíferos vertebrados, realizando diferentes funciones, entre ellas, y muy importante, la homeostasis del organismo. Por eso es importante para nuestra salud. Hoy, 14 de julio, no vengo ya como una activista. Hoy me presento como cuarto candidato al Congreso de los Diputados de forma independiente por la circunscripción de Castellón. Y mi intención, en este momento, es representar las inquietudes, preocupaciones y demandas de la sociedad civil canábica organizada, puesto que si aquí me encuentro es debido a la labor que ella desempeña. En el momento actual no solo pudo ser canábico. También el deber me reclama para luchar contra el rancismo que nos está robando derechos. En breve, hará casi un año que dejé de colaborar en la gestión de la asociación pionera en Castellón, Castelló Cannabis Club, después de casi nueve años. Voy muy deprisa, perdón. Sí, me suele pasar. Tuve que replegarme para centrarme en nuevos objetivos. También me confundió un poco la subcomisión. Objetivos como escribir y publicar el libro Dolor y Cannabis y centrarme en la investigación y trabajos que estamos realizando desde el grupo de estudios sobre cannabis y drogas GSOB. Desde donde también publicaremos en breve un libro sobre reducción de riesgos que será totalmente gratuito, donde podréis encontrar mucha información sobre diferentes aspectos relacionados con el cannabis. Durante este estresante lapso de tiempo ocurrió lo que jamás debió ocurrir. Nos dormimos en los labureres y nos adelantaron por la derecha, incluso diría yo que por la cuneta. No es ningún secreto descontento con los resultados de la subcomisión especial para el estudio de la regulación del cannabis medicinal, incluso con las propuestas de regulación integral que no alcanzaron consenso y todavía desanimaron, más si cabe, al movimiento social canábico. Hubo descontento con la subcomisión por insuficiente, por no regular el uso de la planta y porque no ha dado los resultados. Y yo creo que ni se los espera, porque todavía no sabemos nada. Las propuestas nos defraudaron dos por ser rechazadas y la de Podemos por interpretarse que protege favorece el modelo económico frente al social, pudiendo favorecer la creación de los tan temidos oligopolios. En este contexto y con mi experiencia en mis dos trabajos, Dolor y Cannabis y el capítulo compartido con la compañera y antropóloga Marta Galder sobre las asociaciones de personas usuarias de cannabis, Sumar y el compañero Antonio han pensado que mi perfil podría Sumar a lograr una regulación social, ya que en su programa podemos leer. Y esto es la primera vez que creo que lo vemos tan completo en un programa, no es solo regular el uso del cannabis. En el apartado 2.2, el punto 15, habla de la regulación integral del cannabis y el modelo de asociaciones canábicas basadas en el autoconsumo y sin ánimo de lucro. Se legislará para acabar con el vacío legal existente, despenalizando la producción y el consumo propio y sin ánimo de lucro para no favorecer a las mafias que se enriquecen con el tráfico ilegal. Y se fomentará la información sobre los efectos del consumo de drogas para un consumo responsable y libre. Legalizaremos el uso del cannabis con fines medicinales. Esto me parece un poco extraño cuando el cannabis realmente medicinalmente ya está regulado, se ha hecho una subcomisión y que aún tengamos que estar insistiendo en esto me parece bastante preocupante. Hay dos fármacos en la farmacopea española, Sativex y Epidiolex, por lo tanto, que nadie dude de la evidencia. El cannabis se regulará íntegramente en el nuevo contexto nacional e internacional, desde planteamientos respetuosos con los derechos humanos, la evidencia científica y la realidad social, la salud individual y colectiva y la necesaria protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Como he dicho y declaro, no tengo conflicto de intereses, puesto que ya solo presido de forma no remunerada Terapéuticas Hierbas Castelló, cuyos objetivos son la investigación y divulgación científica, apoyada y asesorada por el grupo de estudios FESOB, el cual también presido, el cual realiza investigación junto a la Universidad de Valencia. Por todo esto y llegado a este momento, quiero dar un punto de vista objetivo sobre un posible modelo de regulación que sería viable, según lo que yo he podido observar durante estos años y mi experiencia. En primer lugar, debería proteger los derechos de todas las personas, las usuarias y las que no lo son, pero sobre todo de las personas más vulnerables, como ya se apunta en el programa. En segundo lugar, que reconozca el derecho de las personas usuarias y la eliminación de la estima del colectivo. El libre desarrollo de la persona es un derecho reconocido en la Constitución española y así como el derecho a la salud y elegir el tratamiento. En tercer lugar, que garantice el acceso al cannabis medicinal, tanto en formato medicamento como en formato planta. Dispensación de cannabis para su uso médico en hospitales, en farmacias, por todas aquellas patologías que según criterios científicos se pudieran beneficiar y a elección del paciente, no por tercera rienda. En cuarto lugar, que despenalice el autocultivo de la planta de cannabis activa a él, tanto el personal como colectivo, definiendo claramente qué es el autocultivo. En quinto lugar, que podría desarrollarse en una primera fase, siendo cautos, intentando abrir de repente todas las puertas al campo y que esto se pueda generar problemas, podríamos usar como vía de acceso al cannabis la herramienta social que desde hace aproximadamente 25 años protege los derechos de las personas usuarias. Hablo del modelo de CSC o la Asociación de Personas Usuarias de Cáneros. Siempre hablo de un uso adulto, como están haciendo países como Alemania y Malta inspirados precisamente en nuestro modelo. Curiosamente. En sexto lugar, me gustaría que establecieran unas líneas y pautas de colaboración, protección y control a estas entidades sin ánimo de lucro, que trabajen estrictamente bajo un código de buenas prácticas, eso sí, y que estas entidades no han fomentado el consumo, con el fin de evitar, perdón, repito, que establezcan unas líneas y pautas de colaboración, protección y control a estas entidades sin ánimo de lucro que trabajen estrictamente bajo un código de buenas prácticas y que no han fomentado el consumo, con el fin de evitar su suplantación por modelos económicos que sí lo puedan fomentar. Durante los casi nueve años que he estado colaborando con este modelo asociativo y en el tiempo que hemos estado haciendo investigación, hemos podido observar su funcionamiento. Os haré una breve descripción para las personas que no podáis conocer lo que es un club social. Son personas, conforman personas mayores de 18 años, incluso en algunos casos de 21. Son avalados consumidores precios y personas para evitar que sean personas problemáticas. Realizan un contrato de previsión para controlar el consumo y tener la trazabilidad, saber lo que se cultiva para las personas cubrir sus necesidades y que no haya un exceso de producción. Protección, protege los derechos, sobre todo el de la salud, reducen riesgos, hacen incidencia política y programas de salud general asistida por profesionales colegiados. En la asociación donde yo estaba, nosotros teníamos apoyo de especialistas en psicología, también estaba yo como técnico en plantas y teníamos un médico colegiado. Y como he dicho, no fomentan el consumo, puesto que son ámbitos privados. Son una fuente inagotable de datos, cultura, socialización y mejoran la calidad de vida de las personas, como podremos ver un poquito más tarde. Que establezcan cúrculos de colaboración con grupos de investigación para la obtención de datos que favorezcan la investigación y, por lo tanto, una regulación que reduzca al mínimo los posibles riesgos. Una regulación que repare e integre a las personas represaliadas por el autocultivo. Una regulación que, valga la redundancia, regule el cannabis para uso industrial, ajustándose a la legislación de la Unión Europea, apoyar y fortalecer estas iniciativas con el fin de recuperar y favorecer el mundo rural a través de cooperativas agrarias. El cultivo de cannabis industrial, comúnmente conocido como cáñono, es una fuente de ingreso sostenible y ecológica, que, además, puede generar puestos de trabajo dignos. También que regule en positivo los valores de CBD que puede contener este tipo de cultivo, pudiéndose generar una reta de dispensación a través de tiendas especializadas, con uso, herbolarios o incluso dispensarios exclusivos. Siento y teniendo en cuenta los niveles de THC permitidos por la Unión Europea. Una regulación que destine parte de los posibles impuestos a la salud, la investigación, la reducción de riesgos, las campañas de prevención, la educación al menor y la protección del menor. Estos puntos principales deben estar basados en los derechos humanos, bajo criterios de salud, reducción de riesgos y basados en la ciencia, y que, además, sirvan para fortalecer a esta. Por todo esto, hoy os pido vuestro apoyo, no solo a las redes sociales, también os pido vuestro voto para esta coalición de compromiso humano. Un último esfuerzo, Unión, porque aquí tenemos siete puntos que ahora nos presentarán con consenso que protegen a la sociedad en general y nuestros derechos, por una deita navilla. Gracias por vuestra atención. Gracias. Bueno, pues os presentamos a Francisco Archidalgo. Él es un artista urbano y artista canáquico y además ha sido represaliado por Cutre de la Rutaña Hola, buenas tardes Bueno, como ha dicho Javi yo soy artístico urbano diseñador gráfico y tatuador y soy vivo fundador también de Fondo Canario y Paglisea Quiero contaros un poco la actividad que tuvimos con el Fondo Canario y Paglisea en los años más más activos que fue en el 2017 al 2019 y luego os contaré un poquito sobre todo la experiencia mía personal con el con el cultivo de CBD y lo que nos ocurrió a los otros y luego os pondremos el documental sobre sobre toda la represión sobre el sector del CBD y del canario de industria en general en el que saltando de esas normativas europeas y el sentido común más flagrante se están eliminando las empresas pequeñas y medianas de todo el panorama económico ahora veremos también por qué Bueno, sobre el Fondo Canario y Paglisea nos quedamos en 2017 nos contamos varios grupos estábamos trabajando independientemente tanto profesionales tanto profesionales de la educación de riesgo y abogados que estaban haciendo una labor política en contacto en contacto con diferentes grupos como Héctor, Joan y Andreu de Pretz & Ver también había un trabajo de Javier Mirabete con el Círculo Canario que lo que vemos cada uno estaba haciendo su marcha y sus aproximaciones también estaba el trabajo de Carlos y Martial una nueva televisión y ahí nos juntamos un montón de personas que estamos interesadas en que esto avanzara y la magia surgió surgió en forma de una PNL en 2018 súper ilusionante con un montón de futuro en ello hasta 2019 que fue desbandada por una asistencia del Tribunal Suprema pero bueno en este periodo tan bonito y delicatísima actividad que echando un poco mirando atrás el tiempo te das cuenta de la cantidad de cosas que hicimos en esos años por ejemplo después de la PNL que fue como en Flash estuvimos trabajando en Interflora que es un espacio completamente fuera de todos los ambientes canábicos que fue una pasada de espacio ahí compartiendo experiencias de gente de pacientes medicinales y de gente que ya trabajaba con el COD también tuvimos como sumo la organización de las jornadas de cannabis desde el enfoque integral en la Universidad de Valencia que fue algo mucha gente me ha dicho a nivel estatal que ha sido el evento más grande de cannabis que ha habido en España no sé si será cierto me encantaría que fuera así por la parte que nos toca pero fue una apuesta en común de tanto del sector económico del ambiente político desde el activismo se trajeron referentes internacionales y creo que la sensación que nos quedó a todos fue una espectacular con la organización bueno ya en 2019 bueno todos estos años nos han sido salpicados con eventos muchas veces que tenemos que hasta multiplicarlos personalmente para poder cubrir todos los eventos que teníamos a la vez estando un viernes en la feria una alternativa a la producción el sábado en Gijón en domingo en Gijón y volver a trabajar lunes porque esto es gratis esto es activismo ¿vale? más tarde en 2019 con la sentencia del tribunal Supremo que bloqueó todas las iniciativas legislativas autonómicas en gran parte del colectivo del Fundo Canario y Cualensea pasamos a colaborar a nivel nacional porque vimos que si a nivel local se nos paraba tenemos que seguir aportando de otra manera y empezamos a colaborar a colaborar con la CONFAC en el Brasil de Cataluña con la CAFSA con un observatorio bloque de consumo y cultivo de cannabis y pasamos a nivel superior dado que a nivel local se nos paraban los pies íbamos a unidos con gente de todo el Estado español para intentar atacar un poquito más fuerte al final este UNIR este intentar juntarnos con estas organizaciones de toda España ha dado lugar al final a este bonito proyecto de ley cannabis que es un paraguas que nos agrupa a todas y a todes sin necesidad de de centrarnos en los problemas con las apreciaciones de como cada uno de las cosas tenemos 10 puntos en los que confluimos todos y con esos 10 puntos vamos a por ellos vamos a por ellos porque la pérdida de derechos nos afecta a todos y si hablamos de pacientes medicinales ya para que contarlo vale eso por un lado creo que fue un canal por otro lado os he dicho que yo soy artista y cuando llegó la la crisis del COVID del COVID-19 tuve que cambiar de paradigma porque claro yo trabajaba en la calle pintando modales y tatuando personas cara a cara al tener una persona en casa con inmunodeprimida el riesgo de salir a la calle con tanta enfermedad y meterla en casa bloqueaba toda toda esa posibilidad laboral se me ocurrió con una inocencia y con un con un positivismo con una confianza plena en que estábamos haciendo la cosa bien crear una empresa de semillas de CBD que es lo peor que he hecho en mi vida vale después de dos años y medio con mayor horror éxito con mayores o menos problemas con socios y lo que implica la actividad comercial pasados dos años y medio la guardia civil sin ningún tipo de de miramiento en toda la empresa como si nos tratáramos de cultivadores de marihuana ilegal de cannabis eh saltándose creo que cometieron como tres o cuatro delitos para poder entrar en la nave vale el primero el no mirar que estábamos registrados en el carrastro como una empresa de caña industrial por lo que se vea claramente que todo el material que había dentro era para la producción de caña también de marihuana sí pero es que se parecen mucho a las plantas es su labor el diferencial y no la mía yo estaba registrado en todo el TNBGEPA en todos los registros trabajábamos muy bien casi todos los clientes eran de fuera de un país y como ellos necesitaban una excusa todo este registro que estaba todo registrado con papeles hicieron ellos sordos no investigaron nada y enteraron como si fueran cultivos de marihuana claro la presunción de inocencia en este sector es como inexistente vale puede que sea sorprendente para la gente que no está muy relacionada con la historia pero para nosotros es algo continuo en cuanto hay una relación de cannabis o una sospecha de cannabis se entra con todo se entra con todo en nuestra nave estando yo solo había como 30 policías de diferentes cuerpos agencia tributaria aduanas guardia civil policía nacional e incluso secreta con todo tipo de armamento yo me quedé en shock me quedé completamente en shock de decirle quiero que se estáis rayando o sea fue mi inocencia chicos sabéis que venís a madresa de cañón no aquí no sabemos nada claro cuando te dicen eso como que no sabéis nada y lo habéis investigado para venir a matar todo este pollo claro ahí empieza a ver que algo nos ha funcionado bien pero en cuanto entran dentro y lo que hacen es destruir todo no tomar muestras no no darse cuenta de que es cañón industrial que no es cannabis y destruirlo igual ¿sabéis? pararnos con ellos y dicen chicos semillas toda la nevera más de 150.000 euros en semillas en la nevera desaparecieron todas las plantas fueron destruidas in situ en ese momento o sea imaginaos si me van los demonios con una empresa legal 100% legal no bueno o sea papeles, registros, impuestos pagados o dos años en su medio de actividad y claro después de esto se me quedó tan mal cuerpo que dices mira o con toda esta energía negativa o hago algo o me va a pegar un pecho es que la cabeza no me voy a quedar fatal no me voy a liar ese cabello y me quedaré esto me transformé no no me transformé volví a ser realmente como artista como fotógrafo que soy y decidí hacer un documental con todo esto que estaba pasando bueno bienvenidos a un nuevo proyecto con sus complicaciones y sus y sus nuevas pequeñas conquistas a hacer diarias ¿no? estamos ahora mismo conseguimos sacar un trailer que es lo que voy a poner ahora mismo que son unos minutos en el que sale la experiencia de Lola Murcia Lola Murcia es una mujer de COX que nos contará ella su propia experiencia y es una muestra de lo que están haciendo con las empresas de toda España cuando tengamos el dinero necesario para seguir la grabación empezaremos con ella que el lugar será de este agosto empezaremos otra vez la grabación y estamos hablando de los últimos perfiles del guión y parece que el proyecto va a recibir el apoyo económico que necesitamos cruzando los dedos para que así sea y sin más os dejo con el trailer para que veáis un poquito de lo que estábamos hablando ¡Gracias! yo soy Lola Murcia me dedico a hacer cortecentes cítricos y gallego siguiendo los pasos del pacto europeo y que encaja muy bien creo yo con la gestión europea donde ya se ha hablado a la gente industrial como un tráfico muy beneficioso para el medio ambiente me informé de toda la documentación y los requisitos que necesitaba para la producción del cariomo y me la sé a la ventura cogí un ingeniero agrónomo unos asesores compramos semilla certificada preparamos todo el expediente porque fuimos a hablar con la Guardia Civil y la Guardia Civil me comentó que ni siquiera ella sabía lo que necesitaba a los 15 días me llamaron me acerqué al cuartel de la Guardia Civil de Cayosa y hablé con el capital entonces me di una lista con una serie de requisitos y con las mismas me marché y me puse a trabajar en conseguir toda la documentación y enocer el proyecto en condición se llamen con la estructura de la revolución y la diversión de euronimo en el centro europea indica que cuando se sobrepasan esos valores se podría poner una sanción administrativa pero no meter a alguien a la cárcel como está pasando ahora me enteré por un amigo en la que ponía 2.500 árboles de marihuana que la regulación no venga de la propia farmacéutica sin lugar público y se exija cuando reglas más clases de público bueno, a continuación nos acompañará a la mesa la doctora Noemi Sánchez ya creo que es conocida por el colectivo básicamente pero para quien no la conozca es licenciada en psicología, doctora en neurociencias profesora, o sea, asociada a la Universidad de Valencia y presidenta del Observatorio Europeo de Consumo de Cana y es una activista de Tomoyono y viene a presentarnos precisamente lo que el colectivo Calabico nos demanda porque realmente es una plataforma, vamos a explicar unos días pero adelante Hola, buenas tardes, muchas gracias Javi por invitarme como siempre y bueno, aquí estamos de nuevo ante una nueva campaña política y por ello y para ello comenzamos también este proyecto de Ley Cannabis ya ¿Qué son Ley Cannabis? Bueno, Ley Cannabis somos simplemente un grupo de personas de diferentes colectivos sociales que llegados a un buen momento decidimos juntarnos o sea, de hecho fuimos sumar antes de sumar, fuimos el sumar canábico esto ocurrió en este día que veis en esta foto no sé si podéis apreciar pero aquí tenéis a Joan Valdoví, a Errejón a Iñaki Ruiz de Pineda de Bildu, a Lucía Adalda, a Marta Rosique quiero decir, ya teníamos todos los partidos de izquierdas con nosotras y entre estas personas pues estamos estos colectivos sociales que os estaba comentando somos una plataforma que simplemente ha surgido con esta necesidad de ver que nos tenemos que unir que ver que tenemos que tener una fuerza y necesitamos apoyar en una misma dirección todos los colectivos muchas de nosotras, muchos colectivos apoyábamos partes diferentes de esa regulación y lo que hemos visto es que somos un todo y todas juntas podemos ir adelante con mucha más fuerza ¿cuáles son nuestros objetivos? el primer objetivo obviamente va a ser la defensa de esos derechos fundamentales que se ven afectados por la prohibición de cannabis porque como bien ha dicho Antonio Montiel al inicio de esta intervención no es una cosa de ericio, es una cosa de derechos humanos los derechos humanos están violados en cada momento de la relación que puedas tener con esta planta incluso desde los usos medicinales en los cuales estamos negando a personas el uso de una sustancia que le puede beneficiar para su salud incluso el negar la libertad individual de una persona a ejercer su libre derecho eso es lo que estamos hablando lo más importante que tenemos en la cannabis es el buscar que sea un derecho a la salud que esa regulación incluya unos criterios éticos y de sostenibilidad porque vamos hacia un mundo en el cual la sostenibilidad es imprescindible y la ética más el segundo objetivo más en el cual estamos ahora es en esto en incidir en los partidos políticos de una forma transversal ¿por qué queremos? que queríamos escuchar lo que hemos oído de sumar de hecho esto que ha leído mi compañero Javi al inicio que ha sido hasta este punto del programa que se ha incluido en sumar pues bueno, me alegra decir que algo hemos tenido que ver y bueno, ha sido un trabajo duro pero ahí por lo menos nos hemos visto reflejadas el trabajo nuestro por parte de los colectivos fue buscar unos puntos de encuentro como deduzco que habían hecho también las compañías y los compañeros en sumar encontrar esas cosas que nos unen porque nos unen muchas más cosas que nos separan porque ya sabemos cómo somos la gente del espectro izquierda que el punto 5.7 del apartado C no estoy de acuerdo pues ya no me gusta nada vamos a ir a otra cosa vamos a ir a esas cosas que nos unen vamos a crear unos puntos sencillos algo fácil que todas podamos entender que esos puntos sean aquellos que conocemos que tienen el máximo consenso de la sociedad civil y por supuesto, unirnos unirnos para que si tiene esta regulación que todas esperamos que sea lo más parecido o incluso lo que nosotras queramos no lo que quieran unas élites o ciertas personas con intereses económicos vale, entonces, ¿cuáles son estos puntos? tenemos claro que la ley mordaza es algo que no queremos ya no solo en las personas del colectivo canábico sino en muchos otros colectivos pues que abogamos fuera, evidentemente sabemos que por ejemplo Sumar también ha incluido estas reformas o incluso ha ido un poco más allá con el tema de ley mordaza sabemos que otros partidos que otro partido que lo llevaba en la anterior legislatura está directamente se ha obligado otro punto esto es lo que os comentamos en parte de la ley mordaza pues eso lo pongamos por esas libertades personales de personas usuarias de drogas y apoyamos iniciativas que aposten por esa derogación porque muchas veces la ley mordaza pensamos que solo implica aquellas cosas que afectan a la reunión en público en la libertad de expresión no, hay muchas más cosas en la ley de seguridad ciudadana si le puso este nombre a ley mordaza parece que solo afecta una cosa pero afecta a muchas otras las personas usuarias de cannabis nos vino con mucha más represión con un aumento de las sanciones administrativas muy alto estamos hablando de 10.000 euros por reincidencia y se ha aplicado quiero decir a gente que han cogido con cantidades insignificantes de cannabis una segunda vez y le han puesto una vuelta de 10.000 euros es que luego que nos hace que esa persona nos levante la cabeza en su vida otra cosa que tenemos muy claro las personas que formamos este colectivo que las personas vamos primero primero que las empresas primero que las corporaciones primero que los intereses primero que nada por ello entendemos que la prioridad en materia de políticas públicas va a ser proteger la salud de las personas tanto de las personas que usan como las que no usan como ha mencionado el compañero otro punto que encontramos importante fue el autocultivo autocultivo barbarie como decimos en el observatorio sin autocultivo estamos violando otros muchos derechos también porque de nuevo si no podemos autocultivar vamos a tener que recurrir a unas empresas vamos a tener que volver a los oligopolios monopolios y demás por lo tanto defendemos el derecho de autocultivo para personas usuarias de cannabis tanto recreativas como medicinales otra cosa en la que todos los colectivos estábamos de acuerdo en el hecho de la existencia de los clubes sociales de cannabis para las personas que no conozcan los clubes sociales de cannabis son estos lugares donde las personas usuarias de cannabis pueden ir a dispensar una sustancia controlada con trazabilidad en un ambiente libre de mafias libre de otros problemas sociales que puedan ocasionar la simple compra de una droga y son un lugar donde comienza la reducción del riesgo por lo tanto los clubes sociales de cannabis abogan de nuevo por la salud de las personas usuarias y están siendo muy perseguidos cuando es un modelo que hemos exportado a nivel internacional es decir cuando el día de en breve se dé la regulación en Alemania lo hacen con clubes sociales de cannabis que nacieron en este estado en Malta se ha hecho una regulación con clubes sociales de cannabis que nacieron en este estado por lo tanto creemos que somos nosotras quienes debemos de llevarlo a cabo como sabemos hacer por lo tanto apostamos por este modelo a través del cultivo colectivo evidentemente no queremos lo que nos dice el supremo que es que nos vayamos a comprar a un narcotraficante y lo dispensemos en la asociación estamos fallando porque de nuevo aquí la salud nos está mirando el uso medicinal obviamente después de la clenífaga que nos hicieron con la subcomisión medicinal esto ya es de vergüenza esto ya es de justicia esto ya es demasiado queremos que se respete la libertad de elección de las personas usuarias que utilizan el cannabis por fines medicinales y que puedan tener un acceso a un cannabis de calidad no estamos negando las farmacéuticas obviamente pero estamos queriendo dar la posibilidad a que no las quiera que no las use como podemos hacer con la manzanilla o podemos hacer con la vitamina C otro punto importante es el tema del CBD que ya ha estado hablando mi compañero previamente no me alargaré mucho más pero evidentemente solicitamos la regulación de todas las actividades relacionadas con el cañamo alto en CBD para que no nuestras agricultoras y nuestros agricultores no se vean en la situación que se están viendo es increíble no hay una palabra para describirlo ver a personas agricultores y agricultoras de este estado viéndose impreventivos viéndose con condenas de banquillo durante años viéndose arruinadas por un antojo en realidad cuando estamos hablando de una sustancia que a nivel europa se está utilizando en todos los sitios cuando estamos pensando que en este estado han brotado como setas tiendas en las que se vende CBD y curiosamente ese CBD que se vende en esas tiendas no puede ser cultivado en el estado español estamos dando el dinero fuera como siempre otro punto muy importante que recibimos al principio es el tema de la ética y la sostenibilidad óbvio cualquier modelo de regulación que se desarrolle en un futuro tiene que hacerse sobre criterios éticos tiene que haber una reparación para las personas damnificadas tiene que haber una redistribución una distribución de la riqueza no se puede de nuevo ceder esto al oligopolio de siempre a las grandes corporaciones para que la sostenibilidad no se soporte si de nuevo estamos queriendo apoyar a aquella agenda 2030 que por mucho que intenten venderla como algo demoníaco no es nada más que un remake de los derechos humanos con temas de ecologismo pues si metemos si queremos tenerla en cuenta el cannabis nos va a ayudar mucho porque podemos tener a personas de esta España vaciada cultivando cannabis CBD y haciendo dinero con ello pequeñas familias pequeños agricultores no hace falta que se lo queden la deslámica y bueno me podéis decir y ahora que seguimos ¿qué hacemos? porque ya nos hemos metido en los programas ya tenemos una faenita hecha pues hay la posibilidad de entrar en la página web de Ley Cannabis ya tenemos en marcha os podéis adherir a través del contacto en la página web iremos contando las noticias más actualizadas porque tengamos en cuenta que esto es una plataforma no hay unas redes sociales de esta plataforma cada una de las organizaciones que nos integran tenemos las nuestras propias entonces simplemente se montan hashtags en redes sociales ayer ayer fue ayer fue una tormenta de Ley Cannabis Ya en la cual estuvimos lanzando las redes pronto lanzaremos otra campaña y pedimos que nos deis cariño en estas campañas utiliza el hashtag de Ley Cannabis Ya y vamos vamos a por ellos son moltes faltes tú bueno como veis trabajo social no falta y ahora vamos a intentar ver si hay algo de ciencia sobre todo esto si hay algo que lo respalde y vamos a tener con nosotros a un miembro un miembro fundador del grupo de estudios PSOB él es profesor de Psicología de la Universidad de Valencia dirige el Departamento de Psicología Clínica y Conducta tratamientos psicológicos y conducta en la Universidad de Valencia también es autor de varios libros alguno lo conoceréis en la guía para el uso nacional de las drogas y en breve está aquí mientras tanto vamos a extendernos un poquito si yo voy a pedir disculpas porque ya sabéis que soy un poquito demasiado activo pero cuando no yo cuando tengo las cosas muy preparadas es una inspiración cuando llego las cosas preparadas y tengo que meterlas me paro pero bueno yo creo que ha quedado todo bastante claro lo que hemos estado hoy es muy importante la idea esta de de haber podido incorporar al programa electoral las reivindicaciones de lo que es el movimiento canárico desde hace muchísimos años tuvimos ocasión con la colaboración que se gestó para la proposición de ley una de las pioneras en el estado español en un parlamento autonómico además luego de hacer una gila estuvimos en Santander estuvimos en Madrid estuvimos en otros territorios y yo mismo que era una persona que no tenía una experiencia previa en el tema pude conocer el funcionamiento de clubes sociales de cannabis y también el trabajo de muchos colectivos de base una de las cosas que más me impresionó fue precisamente casos humanos de personas algunas personas mayores que eran consumidoras precisamente porque eran pacientes eucológicas o porque padecían fibromialgia o porque habían tenido algún otro tipo de patologías muchas veces con la propia colaboración de sus facultativos de sus médicos otras veces pues porque había funcionado algo con la oreja otras veces porque incluso habían pedido opinión o que se habían llegado noticias a través de gente de estos clubes sociales resultaba chocante ver algunos activistas y algunos consumidores y algunos usuarios como está llamarle a nosotros digamos con esa imagen más alternativa o más compativa más militante al lado de señoras de mucha edad personas digamos con un perfil más tradicional más conservador y resultaba chocante encontrarse me acuerdo de algún evento en que participamos la coincidencia de intereses que es lo que me ayudó a mí personalmente a convencerme de que esta era una cuestión de derechos humanos era una cuestión de autogestión de la salud de autogestión de la libertad personal del derecho a autodeterminación me impresionó mucho estoy diciendo simplemente de agrellero pero ahora ya te doy la palabra me impresionó me impresionó en Santander en un evento en el que participe me impresionó conocer a un diputado del Partido Popular Anderay ¿os acordáis de él? que falleció que era un paciente oncológico y era un hombre que había llegado a asumir la reivindicación de la necesidad de la regulación del cannabis a partir de su propia experiencia vital y de su propia enfermedad y era un hombre que bueno sabía que de alguna manera tenía una fecha límite que estaba además luchando a brazo partido dentro de su propia organización política en la que le consideraba un poco menos que en fin que un marciano un poco menos que un marciano y me pareció muy muy importante esta idea de la transversalidad de una reivindicación que precisamente porque era una reivindicación que tenía que ver con derechos humanos y el derecho a la salud saltaba por encima de estereotipos sociales y de programas públicos la lástima es que no encontramos la receptividad que esperábamos ni en el partido socialista ni en el partido popular pero bueno aún así llevamos unos años trabajando de ahí también de aquella colaboración nació el colectivo FESOB con la colaboración de personas como Salva y también algún médico amigo y algunas otras personas como de mí y demás y yo creo que esta es una una lucha en la que el sentido histórico y la propia defensa la centralidad de las personas está de nuestra parte y creo que es una batalla que hay que intentar ganar antes de que esto se convierta simplemente en un nuevo nicho de negocio para la grande multinacional de farmacéuticas y de ahí la reivindicación del autocursivo del autoconsumo del autocultivo y del uso responsable y ahora ya salva por favor espero que algún día tanto el Partido Popular como bueno la historia les juzgará pero un día el cannabis será regulado nosotros tendremos nuestros derechos respetados y ellos tendrán que pedirnos mejor investigador de referencia ya os he hecho la presentación antes con vosotros Salvador Amigo Borras bueno buenas tardes felicidades por la ley canabis ya a tope es decir os deseo lo mejor y seguro que se van a conseguir muchas metas segurísimo es muy buena idea además muy bien planteado bueno yo voy a comentar algo sobre investigación pero sobre todo voy a deciros como está la universidad que tú también conoces formas parte de la universidad de Valencia la de Valencia no es una universidad española donde hay posturas muy diferentes respecto al cannabis como estamos y que se puede tratar bien desde un punto de vista práctico ya que estamos en campaña electoral y también haciendo propuestas prácticas lo primero deciros y no es ninguna novedad para los que conocéis un poquito la situación que la universidad de Valencia la tendencia como colectivo sin la menor duda es muy contraria muy contraria a la regularización a todo lo que estamos planteando aquí como colectivo claro que hay parte del profesorado de investigadores y demás que yo podría contar con los dedos de esta mano y las personas que llevamos ya mucho tiempo mucho esfuerzo somos dos personas aquí que llevamos desde ámbitos diferentes y en alguna medida también confluyentes llevamos mucho tiempo rompiéndonos la cara sabemos lo que es esta perdida esta bicha y ahí podríamos todavía contar con menos dedos esa es la realidad la realidad se convirtió en algo contundente cuando intentamos llevar adelante un curso un curso de formación en caravis medicinal para tener lo que es un título propio de la universidad un título universitario dos veces nos lo rechazaron ahí yo como director del curso junto con Ángela Veleña compañera mía y también profesora titular como directores decidimos o que habían distintas opiniones decimos parar porque no tenía sentido cada año recibir el mismo golpe no tenía mucho sentido y quizá ahora sea el momento tal vez de volver a plantearlo bueno podemos ver por qué porque las cosas van cambiando también hay una ola mundial cada vez más favorable al canarismo eso sin duda e inevitable más países que lo están levelizando otros donde hay regulación muchísimos países que se suman también a la investigación rigurosa sobre el canarismo y evidentemente la universidad de Valencia que es a la que me voy a referir no puede dar la espalda a eso es curioso lo he compartido también con Mañil y con Xavi varias charlas que hemos dado en distintos sitios últimamente en los últimos meses muy interesantes con una afluencia de público muy importante muy muy importante en algunos casos rebosaba resbordaba y casi todos porque eran o asociaciones llamadas de casa etc es decir circunstancias que eran impensables hace 10 años yo no digo 10 años incluso hace 5 y no sé si menos impensables personas hombres y mujeres ya mayores ya jubilados etc como tú decías en algún pensaje que nos enviabas y es cierto que si peleaban por buscar las sillas y por llevar las sillas estaban encantadas todo bien y aplaudían fervorosamente hace apenas unos años atrás eso era impensable nos hubieran echado piedras nos hubieran simplemente nos hubieran dado permisos para poder hacerlo es decir está cambiando que personas ya mayores y muchas de ellas o algunas de ellas y lo sabemos conservadoras incluso del PP etc no sabemos que son y estaban encantadas y estaban escuchando con toda atención esto está cambiando la universidad no puede no puede girar hacia ello en ese momento yo como por la responsabilidad de director pedí explicaciones pedí explicaciones a la comisión pedí también porque la información que nos daban no me cuadraba es decir quiero comentarlo un poco vosotros lo sabéis pero quiero comentarlo un poco más con algún detalle más creo que es una buena oportunidad alguno de los argumentos es que ustedes no tienen médicos tenemos un médico ya pero no tienen médicos valencianos no tienen médicos de aquí muy bien que hice yo como responsable del curso escribí una carta al colegio de médicos de Valencia para ofertarles la posibilidad incluso de participar de ir a formar allí o incluso de ellos formaran parte de la formación escribí a todas las direcciones de todos todos los departamentos de la facultad de medicina no me la tenía ni uno recibí contestación negativa por parte de todo el mundo o bien nadie estaba investigando nadie le interesaba y eso de cannabis era una cosa rara que aquí bueno lo transmití a rectorado y seguía sin tener respuesta bueno vamos a ver esto es lo que hay tenemos un médico muy valioso con mucha experiencia y los demás médicos de Valencia nos encantaría que participaran que estuvieran que le vamos a hacer pero no les interesaba nada muy bien seguían sin darme más argumentos entonces pedí los nombres de la comisión que nos rechazó el curso y no me los quisieron dar lo cual es un ejemplo una falta de transparencia muy grave muy grave bien estuvimos en un peloteo yo volví a llamar para que sepáis que hubo una pelea importante los que participamos en esa propuesta de curso hubo una pelea importante muy seria hasta que una noche a las 12 de la noche no sé por qué que le pasó a una vicerrectora que se levantó de la cama y me escribió un correo dice sí fue así lo que querías ahora diciéndome mientras este equipo rectoral esté mandando aquí nunca vais a poder hacer esto nunca muy bien yo hice un llamamiento creo que fue la señora pues ahora ante las cámaras si me llega me gustaría a la señora con una actitud dialogante con una actitud constructiva me gustaría que retomáramos esto es momento no puede la universidad de Valencia volver la vista atrás de lo que está pasando en el mundo en el mundo incluso en otras universidades españolas pero no voy a hacer comparativas y por lo tanto yo voy a pedir una entrevista después del verano con ella para hablar dialogar cuando yo pedí los nombres y así lo escribí en el correo los nombres de los miembros de la comisión que lo rechazaron era para hablar para que me dieran más argumentos para dialogar para ver cuál era la esencia del problema no era por otra cosa no pretendía ni denunciarle sino sencillamente hablar quiero por lo tanto que podamos hablar nuevamente y voy a pedirle una cinta aquí me prometo y le pido si le llega esta retransmisión que con todo el ánimo dialogante con todo el ánimo constructivo vamos a plantear el tema en la universidad sí que debe decir que la universidad en este sentido nos da y yo soy miembro que estoy en el sistema una de cal y una de arena yo diría una de cal y bien de arena bueno vamos a decirlo así porque es verdad que estamos haciendo una investigación muy interesante sobre en Yermes Castellón en la asociación canadica sobre calidad de vida con enfermedad crónica enfermedad crónica de todo tipo fibromialgia enfermedades de cáncer etc observando y viviendo y tenemos 22 pacientes tratados seis meses de seguimiento se hizo la última presentación una alumna mía magnífica estupenda que realmente lo comunica a ti hace dos días en la universidad y es una investigación que tiene el aval de la universidad de Valencia curiosamente el comité ético nos lo avaló yo no sé si ahora volviéramos a pedir el permiso ético no sé cómo estaría la cosa no lo avaló con lo cual nos da cal y arena pero también hay que decir no solo hay que hablar de la otra del bloqueo digamos que tenemos sino también que nos ha permitido hacer eso y hay al menos tres o cuatro no recuerdo trabajos de máster y tres o cuatro trabajos de final de carrera que la universidad ha aprobado y les han parecido estupendos bueno ahí tenemos un currículo muy importante de nuestra universidad un bloqueo por una parte y algo positivo que también hay que reconocer bien y la otra cuestión para ser breve no extenderme la otra cuestión que quiero plantear respecto a la investigación en lo siguiente sé que es polémico sé que a lo mejor no tanto por nosotros sino por en fin personal investigación que pueda ser cercana a nosotros a los que estamos trabajando investigando en el tema quizá no lo puedan entender bien incluso en el propio movimiento canábico pero yo me lanzo ahí Javier sabe que soy muy atrevido en todo y entonces me lanzo a decir es algo que yo te planteo que quiero ahora abrir ahí para que también todas las colaboraciones que creáis especialmente Noemí etcétera M.C. y demás todo es bienvenido y podemos entre todos llevarla adelante una propuesta que te comenté que tengo entendido que lanzaste también al partido sino yo ahora me encargo también de pincharte para ello y que en todo caso lo propongo al partido sumar ¿no? es decir ¿cuál es la propuesta? yo propongo y ahora te haré una breve explicación una mesa nacional de debate sobre el cannabis ¿vale? ¿qué es esto? que suena como muy un poco super pero que es relativamente breve no está mal el término ¿qué significa? yo quisiera que sobre este tema superáramos un modelo que es el de los congresos seminarios y tal y yo lo diría extensivo no solo al cannabis sino a todo ¿por qué digo esto? y quiero que se entienda bien y si no podéis preguntar y podemos hablar ¿los congresos qué pasa? hay dos grandes tendencias lo sabemos los que somos partidarios de la regularización en mi caso también de la legalización pero no vamos a entrar en terminologías de regularización y los que son prohibicionistas prácticamente estamos separados somos casi antagónicos o antagónicos directamente bien términos intermedios hay relativamente pocos está ahí la reducción de riesgos y daños todo el movimiento que parece que toma un poquito de los dos pero bueno hay dos grandes tendencias en investigación regularización o aceptación del cannabis como propuesta terapéctica y también los prohibicionistas vamos a decirlo así de claro ¿qué pasa cuando hacemos congresos? no solo nos ponemos en el tablo o en el país organizado sino todos los congresos cuando hacemos congresos nuestros estamos encantados de la vida estamos encantados hablamos de las maravillas de los beneficios también de los posibles riesgos sobre todo de los beneficios nos vamos a hacer encantados y hemos conseguido algo muy bonito algo muy importante pero sobre todo lo que hemos conseguido básicamente es convencer a los ya convencidos ¿qué hacen los prohibicionistas? y demás exactamente lo mismo hacen sus congresos se van encantados a casa están felices y se han convencido a ellos mismos muy bien así no avanzamos ¿qué se hace cuando hay congresos donde nos juntamos todos? como tal vez el de Catoira y demás primero que suele haber un no está equilibrado eso para empezar y por otra parte abordamos la cuestión del cannabis todo seguido nos peleamos con mucho gusto nos vamos contentos a casa porque hemos peleado y no hemos sacado nada y cada uno lo sube yo creo que este tema y el tema de la investigación y la difusión de los resultados de investigación tiene que tomar otro punto es como yo lo veo ¿cuál es el punto? por eso propongo esto al partido y aquí tenemos ni más ni menos que a un candidato al Congreso son palabras mayores por lo tanto estamos hablando de eso y yo lo propongo al partido ¿en qué se basaría esto? esto se basa en esa mesa nacional de debate sobre el cannabis se reuniría abierta a nivel nacional primero o estatal luego a nivel internacional dos o tres habría que crear una oficina para regular todo esto dos o tres no más encuentros la gente al año dos o tres vamos a poner tres tema monotemático por ejemplo una vez puede ser si se cumple o no científicamente la teoría de la escalada si el tomar cannabis implica necesariamente como dicen los produccionistas que te vas a hinchar a otras drogas mucho más duras si el cannabis lleva la psicosis etcétera hay tantos temas o el cannabis aplicado a determinadas terapias y determinadas enfermedades muy bien vamos a coger un tema no como en los comunes vamos a por todas hablando de todo no cogemos un tema por ejemplo el de la psicosis no lo sé abrimos las puertas a todas las orientaciones todas nos encerramos eso habría que prepararlo bien yo tengo unas ideas ya hasta estructuradas porque mi mente se estructura de esa manera pero ahí es donde también buscaríamos todo el apoyo todas las opiniones nos encerramos donde sea en un sur donde sea nos encerramos durante una semana donde sea hasta que lleguemos a un acuerdo científico revisando rigurosamente todo lo que está actualizado sobre ese tema no sobre todo el cannabis y todo lo que está actualizado de forma y manera que al final de esos siete días por decir algo obtengamos unas conclusiones definitivas que se van a publicar de consenso total vamos a ver todos tenemos una ideología y yo la tengo ideologías de la regularización y la legalización vosotros lo sabéis vale en ese momento yo quiero hacer un paréntesis quiero ser objetivo totalmente científico y objetivo y pediríamos lo mismo a todo el mundo ¿cuáles pueden ser las conclusiones? por ejemplo en el nivel actual de la investigación resulta que no hay una razón por ejemplo en el invento porque hay una base que no hay una razón causal entre consumir canales y tener una psicosis muy bien pero hemos visto que si hay una predisposición a la psicosis según determinada cantidad de dosis podría provocar unos brotes psicóticos en determinadas personas muy bien vamos a decirlo lo que haga falta porque a partir de eso nos dará ideas para hacer una reducción de daños dirigida perfectamente a eso y trabajando perfectamente eso ¿qué nos dará esto? bueno fijaros el alcance al menos desde mi punto de vista nos va a dar un poder extraordinario hay dos elementos para empoderarnos con este tema para mí uno el activismo fundamental sin el activismo hasta ahora no estaríamos aquí ni se hubiera conseguido prácticamente nada nada vale el activismo sigue siendo necesario ahora y seguirá siendo necesario después pero hay otro elemento que ahora se ha convertido en completamente esencial si eso no lo tenemos suficientemente en cuenta no vamos a ganar la batalla que es la ciencia pero la ciencia no puede ser ya desde mi punto de vista organizar más congresos insisto para convencernos dicho con el mayor respeto y con la mayor ilusión hay que dar otro paso entonces ahí tenemos la fuerza es decir ya no hay nadie ni perdonad que hable de siglas ni del PP ni de aquí ni de nadie que nos pueda decir no es que viene de no sé de la segunda convocatoria de la mesa nacional de tal salieron estas conclusiones usted tiene datos nuevos tiene alguna cosa nueva que contradiga esto no entonces hasta que no lo usted los consiga esto es lo que hay eso nos va a dar una fuerza un metal más que el hacer nuestras propias que es importante saber en qué estamos saber lo que tenemos pero eso nos va a dar muchísima fuerza eso lo puede hacer y lo puede llevar y crear una oficina así un partido político de la potencia de la fuerza y de su mano eso lo puede hacer y yo creo que o damos ese paso o vamos a ¿sabéis lo que pasa? para ir terminando ¿sabéis lo que pasa? no nos confiemos ¿me explico? yo empezaba diciendo que hay una ola favorable sin ninguna duda mundial de la que no se entera la Universidad de Valencia eso hasta que hablaremos a ver si hacemos de alguna manera que se entere pero cuidado conocemos la historia de las drogas la conocemos y sabemos que esto puede dar la vuelta si se hacen mal si no tendemos por ejemplo a la reducción de riesgos de daños correctamente si no se hacen las cosas bien esto puede dar la vuelta tenemos la historia ¿sabéis? que la historia de las drogas todo el siglo XX y antes incluso especialmente el siglo XX ha sido así bien el tener una base científica seria de esta manera nos da un poder enorme y un poder enorme porque entonces si me permitís decirlo así hallamos voces críticas irreflexivas y a científicas es decir aquí estuvo señores perdón pero aquí estuvo los previsionistas de tal los este y al final estas son las conclusiones que sacamos después de siete días de rinoso escondidio científico si usted tiene algo más que decir dígalo porque aquí comprobamos que el cannabis de por sí dicho así no tiene una relación causal con la psicosis por ejemplo si usted ahora tiene otro dato lo dice si no esto es lo que hay ahora y por último esto serviría para dos cosas fundamentalmente también una para actualizar sería una objetiva que actualizaría la investigación como nunca se ha hecho porque esto sería hasta donde yo sé único en el mundo no se ha hecho nada igual en todo el mundo y segundo serviría como no para asesorar absolutamente a los políticos a los partidos a las comisiones y la profesión le llevaríamos el haber hecho ya el trabajo hecho ya no en lugar de estar ahí que volvemos a lo mismo las comisiones pues yo sí pues yo no yo también todo el mundo a su casa todo el mundo y que si a lo mejor incluso se ha ganado con votos esa comisión y que si eso se puede volver en contra es decir vamos a crear una base sólida que la dan dos cosas activismo y seguir con el activismo y la ciencia y esta es para mí la fórmula entiendo yo que la que abierto a todo tipo de debate para que la perfeccionemos la culamos la forma más seria mejor y que dan un soporte mayor y a largo plazo en este tema oficina para que la creen que la creen un partido y yo la voy a dar una violencia que creen una oficina en este tipo en estas condiciones o en las condiciones que valoremos y tal con todas las aportaciones que podáis hacer y vamos a por todas vamos a ir a por la ciencia pero de verdad no en búsqueda de enfrentamiento con los prohibicionistas que dicen una cosa que no estamos de acuerdo no vamos a ponernos de acuerdo es difícil sí pero vamos a ir y los que llevamos mucho tiempo ya en la universidad sabemos ya mucho tú tienes afortunadamente dos que no sepas dos artículos del JCR dos ni más ni menos que te has enterado y es una buena noticia y sabemos muy bien lo que es un criterio muy duro y riguroso científico y vamos a poner toda nuestra experiencia y toda nuestra fuerza para conseguir eso lo último ya yo te lo comunico porque ya digo que estamos ya con palabras mayores también y todo lo que estamos aquí si me lo permitís me hago eco también independientemente de lo que consigas o no porque eso al final son los votos y al final es complicado pero todos a todo lo que estamos aquí nos gustaría nos gustaría haberlo de diputado pero además te lo digo ¿por qué? porque hace falta gente como tú en la política y espero que si tú estás de diputado se añade también Antonio pues te recojo el guante que salido yo como diputado no sé haría el castellón así perdón así hacia la izquierda y casi hasta la vuelta pero sí es cierto que desde el compromiso más se me está apoyando mucho y creo que podemos elaborar una propuesta potente y pasarla para la única ¿sabes que tus ideas existen los materiales y funcionan? y desde la ciencia yo creo que la ciencia es lo que puede hacer que realmente se defiendan nuestros derechos y sobre todo el derecho a la salud ya se nos come el tiempo tú ¿sabes que te crees? sí yo quería contaros las gracias después de esta última provocación de Salva sí a mí también me gustaría mucho que que se ha venido a ver que fuera llegar al Congreso de los Diputados la cosa electoral tiene a veces de pala sorpresa no sólo porque pienso que hay partido hay posibilidades de establecer un gobierno de coalición sino porque pienso también que ocupa su puesto destacado en la lista y que la lista podría correr y habría personas que pasaran a desempeñar con otras funciones en el futuro gobierno progresista de coalición y que entonces que no y la verdad yo es que como siempre he pensado que la izquierda social es mucho más amplia que la izquierda política siempre he creído que los movimientos sociales tienen un rol que va más allá de ser simplemente la vanguardia de los de los nuevos problemas y y en ese sentido creo que hace falta efectivamente una una reflexión un fortalecimiento de los movimientos sociales y un impulso político decidido porque en definitiva aunque salva confía en la ciencia y yo a veces también a veces también lo cierto es que nos hace falta una mayoría política en este país y eso pasa por una gran pedagogía política y por una movilización social así que mucha suerte Javi el 23 de julio porque si tú tienes suerte la que me gusta se ha estado bien en la cosa lo más que nos hemos pasado estos años ahora estamos en movimiento estamos dentro del partido político yo creo que no solo nosotros hay muchos movimientos y oye a mí me está gustando mucho lo que me estoy encontrando veo que la gente habla que nos entendemos y creo que merecen una oportunidad por eso os pido sinceramente si confiáis en mí y en la política muchas gracias gracias